Hola, hoy les quiero hablar de la Fraternidad Internacional Maestro Rolán. Aquí les presento a José. Él está en México, es músico y descubrió al maestro gracias a una clase que vio en YouTube. Hoy forma parte de la fraternidad. Está aprendiendo caballa a distancia y quiere ser maestro. Ella es Lucía, es argentina, tiene 18 años y estudia veterinaria. Descubrió al maestro en Facebook, le encantaron sus frases y no se pierde nunca la clase en vivo. Él es Joao, vive en Brasil, él aprende Kavash, ya es embajador y tiene un grupo de amigos a los que coordina para aprender juntos. Se preguntarán qué es un embajador de Kavash. Un embajador ayuda a difundir las enseñanzas liderando en grupo, para juntos realizar meditaciones, prácticas, organizar eventos y estudiar. Aquí está Daniela, es docente y ya es maestra de Kavash. Ella nos enseña a meditar con Davraká. Hola, Ney. Ney es un maestro que hace muchos, muchos años que está en la fraternidad. Él da clases, prepara a nuevos aspirantes y aplica dentro de la pirámide. Pero Ana, que es muy nueva, se pregunta si formar parte de esto tiene un costo. No, tú puedes formar parte de forma gratuita y colaborar con nuestra propuesta. Puedes donar parte de tu tiempo libre en tareas como por ejemplo José, que es músico, sabe mucho de audio y colabora con la música de las Davrakás cantadas. ¿Qué es ser miembro de la fraternidad? Es ser tú mismo, más auténtico. Es recibir la luz, ser un pequeño sol que puede iluminar y dar vida también a otros. Es saber vivir como verdaderos hermanos, bajo un mismo sol que nos ilumina a todos por igual. Es buscar una real transformación en la manera de sentir y actuar. Es entender que para cambiar el mundo hay que comenzar por nosotros mismos. Tu vida me interesa. Te esperamos en las pirámides de Uruguay y Brasil.